Desde la emergencia y el confinamiento por COVID-19, Quintana Roo registra el nivel más bajo en ocupación hospitalaria, con un 3% y el 2% en camas con ventilador, lo que significa que estamos a la baja en los riesgos de contagio. Informó el gobernador Carlos Joaquín al informar que el 22 al 28 de noviembre próximo, todo el Quintana Roo se mantiene en el color verde primera etapa, pero destacó que también es verde con responsabilidad. El descenso en la curva de contagio se refleja en el comportamiento por municipios, el que indica que Tulum disminuyó 100%, Puerto Morelos 100%, José María Morelos 74%, Cozumel 67%, Benito Juárez 51%, Felipe Carrillo Puerto 50%, Solidaridad 47%, Otompeo Blanco 46%, Pacalar 37%. El gobernador Carlos Joaquín puso como ejemplo el repunte de contagios que tienen países de Europa, principalmente en personas no vacunadas. Por ello llamó a no bajar la guardia y fortalecer el uso de los hábitos, las medidas preventivas y los protocolos de higiene. Mi nombre es Ivana Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.